Hola a todos, estoy encantada de nuevo de estar aquí con vosotros. Venimos con el carrusel de Mercadona. Este ha costado 12 euros. Aquí abajo viene todo lo que trae. Yo lo acabo de quitar plástico, pero es que ni siquiera lo he abierto. Estaba este, había otro que valía 24 euros. Yo creo que lo he dicho por activa o por pasiva. Creo que no merece la pena... El de 24 euros, nada. Y a este lo vamos a ver ahora. Son muestras. Al fin y al cabo son pequeñas muestras. No estás comprando el color que tú quieres, la tonalidad que tú quieres. Son las que te están poniendo ellos. Y bueno, a veces aciertan y otras veces pues no. Así que vamos a ver si con este han acertado conmigo. Mira, viene con Navidad, Caballito, Merry Christmas. Y bueno, yo creo que esto se puede quitar y colgar. Vale, trae los boquetitos para poder colgarlo. Esto se quita del cartoncito, lo puedes colgar. Está gracioso. Viene desde luego bien presentado. Muy bien presentado. Este es un lápiz de ojo negro. Este es un labial. Si no me equivoco, este es un perfilador de labio. Un iluminador en crema. Una pequeña brocha que yo me la esperaba, no sé por qué, más grande. Un bronceador. Incluso puede ser una sombrita de ojo que te puede sacar de muchos apuros. Quitamos la parte de arriba. Y sigue veniendo muy bien presentado. Muy bien. Bueno, pues este es otro iluminador líquido. Lo vamos a probar todo, aunque sea media cara y media cara. Esponjita. Bueno, todo ya no podemos porque vienen varios labiales, ¿no? Viene este y el... Si vemos al traslux, esto viene por aquí de producto. Más o menos. Iluminador en stick. Delineador. Digo yo que es un delineador. La paletita de sombra de ojo. Que me da la sensación de que es crema. Ahora cuando le metamos el dedo lo vamos a averiguar. Quitamos esa parte de ahí. Y bueno, aquí hay un algo que no sale. Que me imagino llega hasta aquí, pero no. Termina de salir. Con lo que me imagino que será el relleno hasta aquí abajo de la caja. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos al lío. Tengo la sensación de que... Estos productos, tengo la sensación, ¿no? Son crema, ¿no? Es crema. También es crema. Este es crema. Y este también es crema. ¿Qué pasa? Que yo que tengo los párpados grasos, para mí esto no va a ir bien. Me lo tengo que sellar con un producto en polvo. Si no, se me harían rayones enseguida las sombras. Vamos a verlo de todas formas, ¿vale? Ahora voy a coger el marrón. Esto nada enano. Voy a coger entonces este. Este parece tener un poquito más de tonalidad. Voy a coger el que había cogido antes. Y me lo voy a poner justo por encima del más oscuro. Voy a ponérmelo también a ras de las pestañas de abajo, uniendo la parte de abajo con la de arriba. Y a toquecitos con el dedo voy a intentar sellarlo. O sea, que se mueva lo menos posible. Voy a coger el tono más clarito, también con brochita. Y bueno, este me lo voy a poner aquí en el arquito de la ceja. Y el otro tonito me lo voy a poner en el lagrimal. A ver si le damos un puntito de luz. Bueno, y esto la verdad es que mucho no me gusta, sinceramente. Bueno, me voy a corregir la ojera. Con mucho cuidado. Porque los productos de arriba son grasos. Son cremas. Así que con cuidadito. Voy a ir aplicando el corrector. Y ahora una base también de Mercadona. Y de hecho de que tenga una parte planita por un lado y sea redondita por el otro, me gusta muchísimo. Porque la parte planita con la puntita me sirve a mí para llegar a los recovecos. Tipo ojera, tipo aletas de la nariz. Voy a distribuir el producto con la esponjita, a ver qué tal funciona. Bueno, ahora voy a poner el bronceador. Lo voy a poner aquí. Y ni tan mal. Muy bonito. Fácil de aplicar. Y sin ningún problema, vamos. De verdad que muy bonito. Bueno, esto se llevará muchísimo. Colorete líquido para labios y demás. Como no trae ningún colorete, voy a utilizar este. Normalmente estos hay que ponérselo y correr. Pues no sé qué deciros. Bien. Pensaba que iba a tener más tonalidad, que había que tener más cuidado. Pero la verdad es que... Ahora creo que me he pasado. El color que te deja es bonito. Pero... Para mi gusto hay que reaplicar. Este es el iluminador en stick. Y bueno, está bien, pero... Está bien. Y este... El iluminador en stick. Creo que más bonito, ¿eh? Me gusta más este que el líquido. De hecho, me gusta mucho esta zona de aquí. Este es un delineador, pero lo voy a utilizar al final. ¿Vale? Con la intención de ver si se cuartea... O sea, si se... Mueve la crema. El producto en crema. Esto es un iluminador para los ojos, que tampoco me lo voy a poner ahora. Porque, bueno... No... No pega. Me voy a delinear los labios. Araña. Tengo que decir, caraña, que duele al ponértelo. Que hay que ponerlo de ladito. Porque molesta. Y voy a utilizar este. Huele muy bien y el color es muy bonito. Voy a delinear un poco con este brillito. Por probarlo. Y me parece muy chulo. Y el lápiz de ojo creo que no lo voy a utilizar porque creo que dolerá. Además, mira. No es que pinte mucho, ¿no? De momento lo voy a dejar así. Vamos a ver cómo se comportan los productos. Me voy a poner un poco de máscara de pestaña, que eso sí lo he echado de menos en... En este carrusel de maquillaje. Y bueno, lo único que no he probado. Creo que ha sido esto y el lápiz de ojo. Lo demás lo tengo puesto todo. Me gusta más el iluminador en stitch que el líquido. Mucho más. El color de labios es muy, muy bonito. Y voy a ver cómo funciona la sombra. Voy a dejar que pase un rato y después os vengo y os cuento qué tal ha ido. Así que vengo en un momento. Bueno, no llevo ni una hora maquillada. Iba a aguantar un poquito más para enseñaros los resultados. Me he tomado un café. Pero, mirad. Yo sabía que esto me iba a pasar porque los productos en crema a mí me van muy mal. Con lo que, ante esto, tendría que sellarlo. Y mirad. No... Para mí no es bueno. No son productos que me vayan a ayudar mucho. Sinceramente. Y el delineado glitter, que me parecía muy bonito, apenas se nota ya. Y ya te digo que no llevo ni una hora maquillada. El color de labios me encanta. Ya os digo que he tomado café y aquí no se ha movido nada. Absolutamente nada. Muy bien. El colorete, el bronceador muy, muy bien. Yo me esperaba que viva a pigmentar muchísimo más el colorete líquido. Le da su tonito, pero veo que ponerlo dos veces. Y queda más bonito el iluminador en stitch que el líquido para mí. El labial me parece muy, muy bonito. La verdad que sí, que es muy bonito. Así que nada, esta es mi humilde opinión sobre estos productos. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme. Paz y bien.